¿Qué es lo que es? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Mequetrefe. Aquí estamos otra vez con una información de esta que yo le dije que yo le voy a prometer noticias. No me importa dónde me agarran, hoy me agarró en el estudio donde me gusta, fresco, rápida, cortita y con información al detalle. Yo le digo a la gente en los comentarios, me digan, hey Mequetrefe, me gustan que hagan estos videos cortos al detalle y nosotros sigamos valorando de donde estemos. Vamos a la información más allá del podcast donde nos gusta compartir en vivo y donde a veces nos llegamos hasta dos horas. Estos son información al detalle. Bueno, señores, información oficial, información útil, verás. Esto es ya aprobado el estadio de Panamá. Sí, el Rommel Fernández Gutiérrez va a sufrir otra reparación millonaria, costosa, en búsqueda de ser el terreno principal, más que el terreno, la casa principal digna para el fútbol panameño. Y creo que esta noticia cada pelo porque ha sido criticado con lo que hemos visto últimamente en Copa Centroamericana, que el drenaje, que no sé qué. Ya se hizo una inversión en todo lo que fue la grama, una grama millonaria, una grama de primera generación, de primera tecnología. Pero lo que por ahí vamos al Rommel, todavía lo veía un poco feíto, lo decíamos, oye, qué bonita la grama, qué bonito todo, pero hay algunos detalles que de repente, mira, esta toma, ¿no? Qué bonita panorámica, la grama bien, pero el techo está realmente... Está un poco culiquitaca, es la verdad, así está la cosa, pero hoy inmediatamente se manifestó el gobierno y en comunicado, porque este es un estadio que administra, que dirige y es propietaria del gobierno del estado. Aquí, donde no solamente juega la selección de Panamá, los grandes clubes, sino también es para pista y campo, que a veces se nos olvida que también hay para pista y campo. He visto mucha gente que dice, quiten esa pista y pongan más grada. No, 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 también tiene que usar a la gente de pista y campo, que por lo menos ellos no han dado medalla olímpica. Y se se olvida. Así que bueno, yo sí que espero de que usted valore el like. Con el like, usted valore esta información y vamos con ella inmediatamente. Si usted valora esto, vamos con la información. Y esto es lo que dice el PANDeporte, que es el regente del deporte panameño y dice, el consorcio RB Rommel, o sea, el consorcio RB Rommel, lo que me han explicado, gente de constructora y de la gente que me diga, yo en realidad yo sé de comunicación, de construcción no sé nada. Si no, no estuviera aquí, estuviera haciéndome penthouse con piscina. Pero entiendo cuando un consorcio que son varias empresas que se unen para un proyecto específico. Si estoy equivocado, me lo dicen. Si estoy acertado, me lo dicen en los comentarios. El consorcio RB Rommel, constructora Riga Service S.A. y Corporation Beta S.A. ha cumplido con todos los requisitos. Atención. Ha cumplido con todos los requisitos y se le ha adjudicado el proyecto. Atención, porque aquí hay palabritas que yo quiero que sobre todo a la gente que manda a construcción me ayude. Le ha adjudicado el estudio. Yo entiendo que el estudio es que primero hay que hacer un estudio. Cómo se va a hacer, cómo lo va a hacer si lo ponemos así, pruebas y demás. Y eso cuesta dinero. Y yo y me han dicho lo que están en el tema de la construcción que cuesta poner algo de música, no? Que cuesta mucho dinero. Me han dicho. Me han dicho. Pero incluye el estudio. O sea, que estos muchachos van a estudiar las mejores formas de hacer esto. O sea, que son estudiosos. Porque espero que sean estudiosos de verdad, señores. Porque yo me han contado que hay empresas que solamente hacen el estudio y se llevan el billete. Estudio. Estudio. Que estudien muy bien el drenaje. Para que no pasen lo que pasó con el CAI. Que todavía es mucho nicaragüense quedándose en la cancha. Diseño. Que también me ha dicho. Que hay la gente esta que hace maquetas. Cómo se llama? En Peachtree. Y demás. Me han dicho que ahí también se da mucho billete. Porque son los que hacen el diseño. El diseño 3D. Lo mueven para aquí. Lo mueven para acá. Cómo se va el diseño. Y muchas veces esas maquetas son las que salen en los grandes videos. Y en las grandes obras. Pero a veces yo he visto proyectos que nada más llegan hasta el diseño. Y he visto proyectos donde nada más quedan en el video y en la maqueta. Porque no hay plata para los demás. Por eso que le estoy diciendo qué es lo que se adjudicó. Estudio. Diseño. O sea, vamos a tener videíto. Nos van a mostrar. Así va a quedar el Rommel Fernández. Y van a poner cámaras 3D. Cómo la cancha se va a ocultar. Ese es el diseño, ¿no? Se aprobó. Construcción. Ahí ahora sigan de dentro del obrero. El martillo, clavo y cincel. Hay construcción. Eso es bueno que esté aprobado. Entiendo que el tema del estudio y el diseño cuesta mucho millones de dólares. Pero a veces no llega la parte de construcción. Y esto es una parte bonita. Rehabilitación del estadio Rommel Fernández. Es mi ignorancia. Y ustedes me ayudan porque yo de construcción nada. Cuando habla de rehabilitación. Habla de que son zonas que se van a quedar como están. Pero se van a poner mejor ejemplo. El techo este que usted ve aquí. El techo este que usted ve feo y horroroso. Aquí ve mi mouse. Se rehabilita pintándolo ahí. Pa, 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 pa. Lo pinta ahí de rojo. Ya lo rehabilité. Pero tiene que ser rehabilitaciones profesionales. Entonces, el Rommel Fernández va a tener estudio, diseño, construcción y rehabilitación del estadio Rommel Fernández. Ya está aprobado. Ya se pagó el billete. Ya está la plata. No solamente eso. Los trabajos que tendrán es una inversión. Atención cuánto va a costar estudios, diseño, construcción y rehabilitación. Cuatro puntos. ¿De cuánto dinero estamos hablando, señores? Saquen calculadora. Saquen calculadora. Usted que sabe de construcción, ¿qué es lo que me quiere aclarar? Pero tiene que hablar alto. Pégense al micrófono. Por así. Quedamos en la Noti Rápida. Ok. En la Noti Rápida tú hablaste de un programa que elabora planos que es el Pistri. No, y mucho más. Yo me acuerdo de Pistri. Ajá. No, el Pistri no. Pistri no se elabora planos. No, Pistri. Es un programa de contabilidad. Ah, perdón. Sí. Ajá. Que te verifica lo que son los ojos en el internet. Eso, eso. ¿Verdad? Pero él no te escuchó. No, yo ni un programa cualquiera. Pistri. El programa que te tiran los planos. Déjame sacarte del electoral. Ok. Es el AutoCAD. AutoCAD. Gracias, Ulia. AutoCAD. AutoCAD. Sé la cosa. Yo es que Pistri. Pistri. Quería de contabilidad. AutoCAD. Bueno. Sigue que yo soy de contabilidad. Estudio, diseño, construcción, rehabilitación, incluido la licencia del AutoCAD. ¿Cuánto usted dice que va a costar? Atención. La cifra. No, quiero que sepas que voy a ser como la teletón. La voy a poner en pantalla. Espérate que la voy a poner como la teletón. No sé que aquí en Mequetrefa la hacemos todo diferente. Se voy a hacer como la teletón. Espérate. La cifra. Que va a costar. Sí, señor. El nuevo Rommel Fernández. La nueva cifra. ¡Eh! 8.496.025. Tengo un tema, tengo un tema. Esto es lo que va a costar la remodelación del nuevo Rommel Fernández. 8.496.025.u. Yo no sé si yo estoy nervioso, si es por los números, pero yo quiero que usted me diga algo. Son, son 25 dólares. No, en serio, mi pregunta es muy en serio, muy seria. son son 25 son 25 dólares para ponerla ahí son 25 dólares los que están hablando ahí o sea nada más nada más quiero que me digan sí o no o sea 8 millones 496 mil 25 o sea son 25 dólares yo quiero que me saquen de la ignorancia y por qué es tan importante esos 25 dólares ahí ayer no lo alcanzaba con 8 millones 496 mil flat o sea porque el 25 es la licencia de la autosca en mi ignorancia yo quiero que alguien que sepa de licitaciones si es que tiene que llegar a un número así pero 8 millones 496 mil 25 o sea el 25 es por algo tenían que pagar de los 496 mil pero este 25 es algo la información es completa que es lo que va a rehabilitar atención cambio de luces h y de h y de las luces h y de van a pasar a luces led más tecnología me imagino yo no todo lo que suena luces led suena mejor no me digan me van a cambiar las luces de h y de las cosas los carros que te encandilan van a pasar a luces led que me imagino que es más amigable con el ambiente ilumina su ministro atención gente presten atención porque usted no me está perdiendo atención suministro e instalación de pantalla nueva o sea que la pantalla que ha estado ahí que cambiaron hace un par de años no sirve ahora viene una nueva pantalla nueva donde yo sueño que pongan el vídeo de los mequetrefe algún momento ustedes saben hay que soñar cosas chingones rehabilitación de los camerinos de los jugadores y árbitros o sea que los camerinos van a ser rehabilitados y nueva fachada en mi ignorancia nueva fachada que el romer se va a ver diferente de en el diseño vamos a ver si se va a ver como el estadio del manchester el united de allá del city del dormón del real madrid porque el romer lo que yo entiendo como nueva fachada es que se va a ver diferente o sea tú no me vas a poner nueva fachada y el romer yo lo voy a ver igual con todo respeto yo quiero que le saquen valor a mi 8 millones 496 25 nueva fachada el romer se va a ver diferente usted me dice si estoy equivocado nueva fachada rehabilitación de baños públicos y kioscos no sé no sé qué serían los kioscos que me ayude a los kioscos que están a lo interno claro de repente darle mayor uso donde la gente como el cerveza pintura interna y rehabilitación del techo claro por la gotera estaremos entramos en el proceso del refrendo de la orden de proceder para iniciar la obra en resumen lo que nos dice pan de porte que ya está la plata 8 8 millones 496 mil 25 que el trabajo lo va a hacer el consorcio rb rommel que son la constructora riga service y corporation beta y los trabajos que se van a hacer y yo creo que está bien claro es que se van a cambiar las luces de hd a led suministro e instalación de una pantalla nueva voy a verificar que no sea de segunda rehabilitación aquí el término no rehabilitación de camerino de jugadores y árbitro se salvó el árbitro al fin alguien pensó en el árbitro se van a rehabilitar y lo que dice es que va a tener una nueva fachada el rommel se va a ver diferente rehabilitación de los baños públicos y kioscos y pintura y rehabilitación del techo es la información eso es lo que tengo que decirle y yo lo dije en menos de 15 minutos que para mí era importante ahora en los comentarios parece bien este dinero invertido por el gobierno ustedes creen que el rommel fernández necesitaba esta inyección y rehabilitación cree que va a ayudar al fútbol nacional esta nueva rehabilitación y la imagen de panamá y se dieron cuenta que todo este trabajo no incluye en el drenaje usted irá porque no porque hace poco se rehabilitó menos de dos años se rehabilitó el terreno y la cancha así que no van a tocar el terreno ni la cancha ni la pista de tartán ni las gradas y ni las gradas ni las gradas o sea que las gradas se quedan igual cambio de luces hd suministro instalación de una pantalla rehabilitación de camarín yo no sé si en las gradas sería la fachada yo no sé si sería la fachada la grada puede ser la fachada a razón roja puede ser verde es una nueva fachada porque no hace de no a detallar los cambios de la fachada como cama información señores si ustedes les gustan estos rápidos cortos pero sabroso díganme en los comentarios que le parecen estos nuevos 8 millones 496 mil 25 que se van a inyectar en el deporte en el coliseo principal del fútbol nacional el romer fernández lo leo en los comentarios y en los comentarios debatimos los quiero darle like suscríbanse apoyan a los canal de los me que tres fue los me apoyen al canal de los me que tres fue el deporte en todas las redes porque yo quiero ser youtube atención nuevo romer fernández será remodelado a un costo de ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil veinticinco ya está adjudicado al consorcio rb romer va a incluir cambio de luces suministro instalación de nueva pantalla rehabilitación de camerinos de jugadores y de árbitro nueva fachada rehabilitación de baño público y kiosko pintura interna y rehabilitación de el techo no habla de la grama no habla de la cancha no habla del drenaje porque ya se hizo quiero ver todo tu comentario